Atención, robo comando, golpe comando en el estacionamiento de un reconocido hipermercado en Avellaneda, en la localidad de Sarandí. Gonzalo Asís está en el lugar. Esto pasó a las 8 de la mañana en este predio que es enorme. Estamos muy cerquita de la autopista Buenos Aires-La Plata, a menos de 100 metros. Para que tengan en cuenta la bajada a kilómetro 9, es la de Sarandí, la que desemboca en el famoso acceso sudeste, el Triángulo de Bernal. Bueno, apenas uno baja, se topa con este histórico supermercado de la zona de Avellaneda, como vos contabas en Sarandí. Me interesa mucho situar un poco geográficamente el asunto para que tengan en cuenta la gravedad de este asunto. Una de las calles laterales de este supermercado, Lorena, es el famoso viaducto, donde está la calle que conduce a la cancha de Arsenal. El predio es gigante. 8 de la mañana hoy ingresa a este predio, por este mismo lugar, una camioneta de la empresa Bricks, que es una de las tantas empresas que en la República Argentina presta servicio de caudales, entra al estacionamiento y se dirige hacia la zona donde hay un pago fácil. Primera pregunta, primer dato. La camioneta se queda a 200 metros del pago fácil, estando vacío el estacionamiento. Es decir, no se acerca lo máximo posible al pago fácil. Con lo cual, se bajan 3 efectivos de seguridad de la camioneta, caminan los 200 metros al pago fácil, retiran 2 sacos de dinero, y cuando regresan caminando hacia la camioneta, al camión, al blindado, aparecen 7 delincuentes, los asaltan, les sacan las dos bolsas de dinero, y se escapan en una camioneta de tipo utilitario que en este momento, y esto me lo informa la producción, tenemos la imagen en la calle San Nicolás y Darwin, en Avellaneda, donde ha sido descartado este vehículo con el cual escaparon estos 7 delincuentes, que son, según consta en el detalle de la causa, 7 hombres, ellos le dicen masculinos, armados, vestidos con prendas camufladas de color verde y marrón, con chalecos posiblemente antibalas. Estoy leyendo directamente el parte judicial, de esta forma logran sustraer dinero, del cual se ignora el monto porque era transportado en 2 sacas. Entonces, el parte judicial cierra con la siguiente frase, dice, se preserva el lugar hasta la llegada de peritos, se adelantó el hecho a la UFI, y número 3, perdón, del poro judicial Avellaneda, se convocó a los peritos al lugar, está colaborando la DDI Avellaneda, no hay ninguna persona lesionada, es decir, no hubo disparos, según nos dicen. También, bueno, están los efectivos de seguridad distrital abocados al trabajo de buscar las cámaras de seguridad de este hipermercado y el centro de monitoreo para así también recabar testimonios que permitan esclarecer esto, porque los delincuentes están prófugos.